¡Adelante! ¡Extra! ¡Extra! ¡Tracy contra los gánsters! ¡Mira donde mire! ¡Tracy! 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 Queda detenida. ¿No vas a cachearme? Eh, Polly, dicen que eres muy lanzado. Para acabar con el imperio del crimen, nada como él. Warren Beatty como Dick Tracy. ¿De qué lado estás tú? Y Madonna como Suspiros Mahoney. Si no das el primer paso, tendré que hacerlo yo. Estoy de servicio. Dick Tracy ya se acerca a nuestras pantallas. Allá voy.